Un, dos, tres, paso atrás, vuelve que te romperás Como tú quieres No era mi intención pero ocurrido Quisiera dar un paso atrás Es tarde ya Lo sé, yo te invité a vivir conmigo Sin saber lo que iba a durar Mi placer y mi ansiedad Solo tú y yo Soledad Quisiera dar un paso atrás Un, dos, tres, paso atrás, vuelve que te romperás Como un juguete Antes tú Ahora yo Más tarde Pero esta vida me trató Como un juguete Que tu luz se me hace despertar Mi espejo reflejándome Tal como fue Como no pude ver que soy adicta Al escapar O la próxima seré yo Que tu luz se me hace despertar Que tu luz se me hace despertar Con un juguete Que tu luz se me hace despertar Y si te romperás Como un juguete Como un juguete Más tarde Ahora yo Más allá debo estar Que lo siento ya El dolor De andar conmigo Juntos creen Paso a paso Puede creer Te romperás Por un poco gente Hace pronto Ahora yo No más ayer Nuestra vida Me trató Oh 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 Paso a paso Puede creer Te romperás Oh Como un juguete Hace pronto Ahora yo No más ayer Nuestra vida Me trató Como un juguete Espera Nuestra vida No más ayer En su